Conectar su televisión directo a la corriente es la forma más rápida de eliminarla. Protéjala con un regulador Protect de Koblenz. Se comprobó que el 90% de las descomposturas en televisiones se debe a sobrecargas de voltaje, ya que no cuentan con protección integrada suficiente. Reguladores Koblenz cuestan menos que cualquier reparación.